El gobierno de Nuevo Laredo hace una invitación a las familias a disfrutar y divertirse en la resbaladilla y pista de hielo que se instalaron en la explanada Independencia. Las atracciones son completamente gratis, estarán disponibles hasta el domingo 7 de enero y su horario es de 11 am a 2 pm y de 4 pm a 9 pm.